¡Hola! ¿Cómo están? Mi nombre es Lisset Luna y hoy vengo a saludarlas por este medio. Estoy muy contenta porque vengo a presentar un tutorial el cual espero que disfruten mucho. ¡Vamos a verlo! ¡Hola! Vamos a comenzar chicas. Primero usaremos dos piezas de cartón gris de 8 pulgadas y media por 6 y media. Una pieza de 8 ¼ por 1 ¾ para el lomo. Y para los marcos usaremos una pieza de 5 por 6 y una pieza de 4 ¾ por 5 ¾. Esas las usaremos más adelante. Comenzaremos haciendo la parte del lomo del álbum. En este caso yo utilizaré cola de encuadernar de Cora Projects y la aplicaré con una capa ligera y ayudándome de una brochita. Ustedes pueden aplicarla también con una esponja. En realidad necesitamos que sea una capa ligera y que sea suficiente, que no nos quede ninguna parte sin colocarle pegamento. Yo lo voy a aplicar y lo voy a pegar sobre una cartulina que mide 4 pulgadas por 8 ¼. Esta cartulina como ustedes pueden ver tiene ya unas marcas hechas previamente. Esas marcas miden hacia los lados 1 ¼ de pulgada y lo único que me van a ayudar es a darle un poquito más de movimiento cuando haga el ensamble total de mi proyecto. En este caso utilizaré para forrar la parte del lomo Ecopiel en color dorado o color oro. Es un color como ocre en realidad, pero es muy bonito y creo que combina perfecto con la colección que vamos a utilizar. En este caso nuevamente la voy a pegar con la misma cola. Me gusta mucho como queda el efecto y creo que podemos lograr un acabado bastante uniforme. Es importante que alicemos perfectamente esta parte, lo que está adherido tanto a la cartulina como al cartón gris. Ayúdate de una plegadera lisa para que te cerciores de que no queden burbujas de aire. Esto será parte del acabado y es importante que quede muy bien sellado por ambos lados. Vamos a frotar, a frotar y a sacar el excedente de pegamento si es que hubiera en algún lado. También vamos a evitar que se generen grumos o se quede la humedad ahí adentro de nuestro lomo. Vamos a ser cuidadosas. Ahora vamos a pegar también la parte de arriba. En este caso únicamente vamos a pegar las pestañitas que tenemos en la parte de arriba y en la parte de abajo del lomo. De tal manera que lo que queda hacia los lados van a ser como unas aletas que posteriormente se van a pegar a las portadas. Así que vamos a hacerlo. Ahora es momento de trabajar las portadas de nuestro álbum. Para ello a mi me gusta generar un poco de acolchado y me ayuda de una tela que tenga una consistencia un poco porosa. Ustedes pueden utilizar guata o algún producto que sea un poco esponjoso. Lo cual nos va a ayudar a que no nos quede realmente pegada la ecopiel directamente sobre el cartón. Sino que esa tela va a dar una consistencia un poco acolchada sin ser demasiado esponjosa. En este caso yo estoy utilizando fieltro que es una tela que se utiliza también para otro tipo de manualidades. Pero tal vez en tu país o en donde te encuentras puedas encontrar algo similar que te ayude a generar este acolchado muy sutil que te menciono. Yo lo he estado probando a lo largo de mucho tiempo y créeme que me gusta mucho el resultado. Te invito a que lo pruebes. Lo primero que hago es generar o colocar una capa generosa de pegamento sobre el cartón. Y me voy a asegurar de que el fieltro quede totalmente cuadrado sobre el canto del cartón para que esto no nos deforme el contorno de nuestro álbum. Es muy importante que si tú ves que hay algún residuo lo retires ayudándote de un cúter o a lo mejor unas tijeras con muy buen filo para retirar todas esas partículas de tela o pedacitos de tela que pudieran existir. Así que vamos a retirar todo eso. Yo elegí una combinación de copiel en tono arena y también en color rosita. Me gusta mucho como luce y en este caso voy a forrar combinando ambos tonos de copiel. Vamos a hacer una combinación para las portadas. Vamos a forrar la mitad con la copiel safari en tono arena. Y la otra mitad va a ser con la copiel en tono rosa crepe que es uno de mis colores favoritos desde que conozco la copiel. Vamos a generar sobre el cartón una raya justamente a la mitad. Esta raya va a ser muy importante al momento de crear. Pues nos ayudará como una guía tanto para no irnos chuecas cuando generemos el pegado de la copiel. Así mismo si necesitamos poner algún adorno adicional nos va a servir como guía y nos va a quedar totalmente cuadrado nuestro forrado de las portadas. Entonces mi portada de manera original en mi de ocho y media la marquita yo la hice en cuatro a un cuarto. Y en este caso yo no voy a colocar la capa de cola directamente sobre el fieltro. Como pueden darse cuenta lo estoy pegando sobre la eco piel. Porque si yo lo pusiera directamente sobre el fieltro lo que ocurriría es que absorbería totalmente el pegamento. Y esto evitaría que nosotros pudiéramos pegar posteriormente la copiel. Pues se habría absorbido por la tela pero no quedaría en la superficie. Si lo hacemos de la manera que les comento van a tener un resultado muy bonito. Voy a cortar la esquina para tener esquinas bien forraditas. Necesitamos ser muy cuidadosas en el forro de las esquinas para que no nos queden abiertas, no nos queden puntitas descubiertas. Y en este caso yo me ayudé de mi reglita de esquinas perfectas. Y voy a empezar a forrar los lados de mi portada. Voy a continuar así haciendo este paso y se va a repetir en ambas portadas del álbum. Así que vamos a hacerlo y ustedes van a estar observando como lo genero y como vamos tratando de que quede de una manera uniforme y que quede muy limpio. En este momento voy a pegarle eco piel rosa crepé. Necesitamos asegurarnos de que se haya cortado muy derechito para que nos quede la unión muy bien. Sobre todo si tú no la vas a cubrir posteriormente. Puedes coserla o puedes añadir a lo mejor un toque doradito. Yo más adelante le añadiré una tirita dorada para que esto quede unido pero se vea un poco decorado también. Ahí tenemos que hacer mucho hincapié en esa unión para que también no se levante la eco piel. Si no tuviera suficiente cola tendríamos el riesgo de que se llegue a levantar con el paso del tiempo. Nuevamente voy a retirar la esquina y vamos a asegurarnos de que el canto quede muy bien forrado y las esquinas también. Vamos a continuar. La eco piel rosa y la eco piel color arena miden 5 pulgadas por 8 pulgadas de ancho. 5 de alto por 8 cada una y al unirlas nos cubren perfectamente las portadas. 6 de alto por 9 pulgadas. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y es así como quedan nuestras portadas forradas. Es momento de forrar los marcos que serán parte de la decoración de nuestras portadas. Para ello utilizaremos los dos cartones que teníamos preparados de manera inicial. El que mide 5x6 será el primero y lo forraremos con el color menta. Me gusta mucho ese color y además forma parte de los colores de la colección. Así que es una combinación que decidí crear y me encantó el resultado final. Vamos a forrarla con mucho cuidado y nuevamente cuidaremos todos los detalles para que nos quede muy muy bien perfiladito. Pues esto será la decoración y en la decoración siempre debemos esmerarnos de que nos quede perfectamente los acabados bien cuidados. Y que no tengamos esquinas descubiertas. Siempre debemos de cuidar ese detalle. Sobre todo al trabajar con ese tipo de materiales que por su naturaleza son un poquito más gruesos que el papel. Cuidamos mucho que no nos vayamos a pasar al momento de recortar la esquinita. Vamos a hacerlo. Finalmente forraremos con copiel en color dorado o color oro la pieza de cartón que mide 4x3,4 x 5x3,4. En este caso el canto de este marquito tiene un cuarto de pulgada de espesor. Realmente es muy finito, solamente es para sellar la parte del shaker. Así que es muy importante que lo realicemos. Atrás de este es donde vamos a colocar el acetato y es como la cobertura de nuestro shaker. Así que es importante hacerlo. Como es un marco muy delgadito no voy a colocar el forro por el canto interno. Únicamente lo voy a hacer por el canto exterior y en la parte interna lo que haré será cortar al ras la eco piel. Así que necesitamos que nuestro cúter tenga muy buen filo para que nos quede el acabado muy prolijo. ¡Oliva! ¡Suscríbete al canal! Una en dorado espejo y la otra con acabado glitter, le van a dar un toque decorativo pero además me van a ayudar a cubrir perfectamente esa unión y pues también puedes coser tu álbum si es que te gusta añadir costuras a él pero no es necesario, esto solamente es un toque decorativo como lo puedes ver en mis portadas. Las tiras decorativas las vamos a pegar con algún pegamento que tenga buena adhesión y nos vamos a guiar con la guía, con la línea que habíamos hecho previamente. Esta línea nos sirve pues básicamente para no dejar desviada la unión y que también pues coincidan ambas portadas, vamos a asegurarnos de que esto no se despegue porque va a ser parte de lo que esté expuesto todo el tiempo en las portadas de nuestro álbum. Vamos a asegurarnos de que por ambos lados quede bien pegadito y vamos a continuar. Ahora lo que haremos será unir las portadas al lomo, para ello yo me voy a ayudar de una reglita, si tú no tienes una regla esta mide 7 milímetros de ancho que será el espacio que yo voy a dejar entre el lomo y las portadas. Así que vamos a utilizar una reglita y si no la tuvieras puedes hacer una tira de cartón gris que te sirva como guía y como regla a su vez. Y pues yo estoy pegando las portadas con silicón, tú puedes pegarlo con el pegamento de tu elección y vamos a asegurarnos de que esto no se vaya a estar moviendo mientras pegamos la otra portada. Vamos a dejar una capa generosa pero no excesiva de pegamento. Recordemos que estas son las portadas de nuestro álbum, yo trato de extender un poquito hacia adentro del pegamento para que no quede expuesto al momento de que doblemos el álbum o se vaya a salir. Una vez que hemos terminado de pegarlo y que esto ya se secó un poquito, voy a retirar un poco de lo que es las alietitas del lomo, de lo que sobra de la ecopiel. Lo voy a retirar como se puede ver aquí, lo estoy haciendo con ayuda de un cúter. Vamos a retirar como una diagonal para que al momento de que ensamblemos ya todo lo que es la estructura interna del álbum, esto no sea un borde que bote la contraportada. Así que vamos a retirar esto y nos va a ayudar a que quede bien adherida el forro de la contraportada. Ya que tenemos esto, es momento de comenzar a decorar un poquito estas portadas. Vamos a preparar todos los elementos que tenemos, yo solamente añadiré algún detalle tal como pueden ser brats, podemos utilizar también algún shaker que tengamos. Recordemos que en esta colección de todo lo que son los elementos para comunión, podemos encontrar desde shakers, también podemos encontrar alguna hoja de recortables. Y pues yo he utilizado un poco de decoración de una de las hojas donde vienen tarjetas que son parte de lo que más me encantó de esta colección. Además de los colores, pues también tiene elementos muy bonitos, así que vamos a estar añadiendo eso. Por eso, pues como recordarán, forramos unos marquitos con los cuales yo voy a estar armando un shaker, que es muy básico, solamente son rectángulos formados a partir de cartón gris. Y pues listo, aquí como pueden ver estoy añadiendo una plaquita. De pronto cuando está un poquito gordito ya nuestro proyecto, porque tiene el fieltro, el cartón gris y la ecopiel, de pronto puede ser un poquito difícil, solamente requerimos un poco de paciencia para que esto quede perfecto. Vamos a estar ingresando aquí nuestros brats, que son los que van a ayudarnos a que aseguremos perfectamente cualquier elemento externo y sobre todo con relieve que tenga nuestro proyecto. Y pues aquí añadimos un brat por aquí, un brat por allá, yo estoy colocando una plaquita con el nombre y tratando de que quede asegurada para que no se vaya a botar con el paso del tiempo. Aunque el brat no tiene algunas patas tan largas, pues podemos usar alguna técnica por ahí para que esto quede perfectamente colocado. Ahora también estaré utilizando nuestro shaker, como les comentaba, pues yo aquí añadí esa tarjetita que es con la niña que me parece sensacional, esa imagen me parece tan explícita, pues con la temática de comunión es algo muy bonito. Y utilizaré este borde, la verdad es que me fascinó, yo hubiera querido utilizarlo así como protagonista, sin embargo, pues traté de que sí quedara como protagonista decorando mi portada, es espectacular. Lo he partido a la mitad como lo acaban de ver, como es un chipboard delgado, de alguna manera no es tan difícil que lo cortemos con nuestra guillotina. Así que lo acabo de hacer de esta manera, le pongo por aquí, por allá algún puntito para que no se vaya a ensuciar al momento de colocarlo y va a quedar, pues colocando encima de él, vamos a colocar el shaker. Este shaker está compuesto del primer marco que forramos con la ecopiel en color menta y pues he colocado la tarjetita, ahora lo voy a pegar, no voy a tocar el cartón. Y solamente es sobre el contorno externo, ahora lo vamos a pegar perfectamente bien, tratando de que no se vaya a despegar con el paso del tiempo. Y cerciorándonos de que nos quede perfectamente alineado y posteriormente vamos a colocar ese marquito en color dorado o oro que hemos preparado también. Aquí vamos a colocar un poco de acetato, que sería un rectángulo que se ajuste perfectamente al marco. Tratemos de que nos quede muy bien pegado también. Vamos a colocar suficientemente pegamento por el canto y después vamos a poner el acetato. Si tú tienes algunos elementos que quieras agregar internamente a tu shaker, puedes hacerlo. En este caso yo utilicé los cristales iridescentes de Cora Projects que son hermosos. Y coloqué por ahí algún otro detalle que de igual manera va a lucir padrísimo. Así que vamos a colocar los que tú consideres necesarios. Yo no quise poner tanto porque quería que luciera la niña con todo lo que representa, con todo lo que está diciéndonos esa bella imagen. Así que no quise colocar tantos detalles. Solamente unas estrellitas y puse esos pequeños cristales. Se ve muy bonito y pues será el momento de colocar el cierre de nuestro shaker. Vamos ahora a colocar nuevamente por la parte exterior un poco de pegamento. Y vamos a aplicar generosamente pero no excesivamente. ¿De acuerdo? Siempre les uso ese término que apliquemos suficiente pero no excesivo. De cualquier manera usa un pegamento que tengas claro que va a secar en transparente para que no se genere ningún problema más adelante de que se vea sucio o se vea mal terminado. Es momento de comenzar a armar nuestro portapáginas. Para ello vamos a utilizar una cartulina de 11 pulgadas por 8. Les estoy dejando en la pantalla las medidas en donde estoy marcando. De cualquier manera es un acordeón lo que vamos a hacer en el cual empezamos con un cuarto. Marcando un cuarto a partir de una pulgada y media vamos a marcar un cuarto. Media pulgada, media pulgada, un cuarto. Media pulgada, media pulgada, un cuarto. Y siguiendo esa secuencia tendremos formado ya nuestro acordeón. Aquí me gusta hacerlo de esta manera que es colocando una letra en los dos espacios que son iguales. En este caso los dos espacios que coinciden en media y media pulgada los he marcado con la letra A y la letra B. De tal manera que todos los espacios que tengan la letra A van a tener ya sea pegamento, el que tú elijas. O en el caso que yo estoy trabajando a mí me gusta hacerlo con cinta doble cara tal cual de media pulgada. Me facilita mucho el trabajo pero sé de antemano que hay personas que no se acostumbran o de alguna manera no les gusta trabajar con cinta doble cara. Entonces tú puedes elegir el pegamento que mejor te parezca. Lo más importante es que tengas claro cómo es que vamos a estar trabajando este portapáginas. Que es muy sencillo, es muy fácil de realizar pero le da muy buen soporte a nuestra estructura. Vamos a colocar en todo lo que yo marqué con la letra A. Vamos a colocar pegamento o en este caso la doble cara y posteriormente lo que haremos será pegar la letra A con la letra B. De acuerdo, es un proceso muy sencillo. Vamos a alisar perfectamente, vamos a adherir esa cinta doble cara para que no se llegue a despegar con el paso del tiempo. Y es momento de empezar a hacer la pleca. Aquí te recomiendo que planches perfectamente la cartulina para que no te quede con un poco de aire. Que eso a veces también es lo que ocasiona que se desprenda. Y vamos a planchar también para que nos quede muy alisado porque esto es lo que va a contener todas las páginas de nuestro álbum. Entonces queremos un portapáginas liso para que al momento de pegar la estructura se nos facilite muy bien el trabajo. Vamos a alisar perfectamente y vamos a ir planchando cada vez que unimos estas pestañitas que van a formar nuestras seis portapáginas. Mi álbum en general va a tener seis portapáginas en el cual vamos a hacer el montaje de cada una de ellas. Es algo muy sencillo, creo que es algo que puede gustarles. Y la forma en la que yo quise que este papel luciera padrísimo, no ocultar sus caras. Así que quise realzarlo, que podamos utilizar ambas caras y que no tengamos casi desperdicio. Eso también me pareció importante porque me encantó el papel. Quise darle el mejor uso y creo que encontré de esta manera que a mí me ha agradado mucho. Es un álbum cuya estructura es bonita, es fácil de realizar y yo creo que puede gustarte. Porque es una forma en la que siempre vamos a honrar ambas caras de un papel hermoso. Aquí ya tengo perfectamente armado mi portapáginas y es momento de empezar a crear cada una de ellas. Yo voy a partir de hojas completas, que son hojas 12x12. Lo único que he hecho en seis hojas de esta colección es retirar esa tirita donde viene todo lo que es la cuestión técnica del papel. Tal es como la marca, pues la leyenda de que es libre de ácido. Y lo que voy a utilizar sería esta primera hoja. Voy a marcar doblez en 6 pulgadas. La voy a girar y ahora voy a marcar doblez en 8 pulgadas. Aquí no se alcanza a ver, pero he marcado el primer doblez fue en 6 pulgadas y el segundo en 8 pulgadas. Me quedan dos rectángulos en la parte de abajo. Estos dos rectángulos van a ser un poco parte de la estructura. Uno de ellos lo voy a retirar y el otro de ellos lo voy a utilizar. Aquí me volteé un poquito en la hoja porque no alcanzaba a ver la línea. Pero lo que vamos a hacer es utilizar como bolsillo este primer rectangulito. Y es lo que estoy haciendo. Voy a hacerle un corte. A mí me gusta hacerlo por lo general con la envelope punch. Pero si tú no tienes envelope punch puedes utilizar a lo mejor un punch circular y hacer un corte de medio círculo. Estas páginas aquí te estoy mostrando como van a quedar pegadas. Entonces estamos viendo que es lo que nos está sobrando. Yo voy a retirar uno de esos rectángulos que me quedan en la parte de abajo. Pero lo voy a utilizar para hacer unas pestañitas que me van a servir para cerrar los bolsillos que voy a ir generando en mis páginas. Voy a hacer en la parte posterior de esta página un bolsillo diagonal. Y en la parte frontal va a quedar un bolsillo horizontal. Voy a utilizar mi regla. Lo único que estoy haciendo es hacer un corte diagonal. Así sin medir tanto. Solamente haciéndolo un poquito a ojo. Voy a marcar ahí una pestañita que me va a servir para cerrarla. Y ahí pues vamos a notar que nos queda un poquito más pequeña que el total de la página. Eso nos puede ayudar un poco. Tanto para que no se vea tan completo. A lo mejor tan cuadrado nuestro álbum. Darle un poquito de tamaños distintos nos ayuda también a hacer un poco dinámico nuestro proyecto. Y lo que voy a hacer a lo mejor en ese espacio es colocar un pequeño recorte de los mismos que vienen en las páginas de recortables. Yo he adquirido tanto una página de recortables como una página de las de tarjetas. La de tarjetas trae unas pequeñas frases que de igual manera cuando coloque las fotos de este álbum va a servirme para decorar. Así que vamos a utilizar el recorte que hicimos de la parte de abajo de nuestra página. Vamos a hacer tiritas de una pulgada. Estas tiritas yo las utilizo mucho cuando hago álbumes. Porque me sirven cuando no tengo una hoja de la cual se puedan originar. Yo las hago como una forma adicional. Porque no pego directamente el papel con papel y le pongo estas tiritas. Me gusta generar un poquito de volumen dentro de los bolsillos. Lo cual nos ayuda a que coloquemos tarjetas o fotografías. O a lo mejor algún tríptico o díptico que tenga volumen. Cuando yo no genero este espacio con las tiras. Lo que ocurre es que nos queda muy plano, muy alisado. Entonces el espacio que tenemos para meter un tarjetón dentro de un álbum puede llegar a ser muy pequeño. No nos da mucha capacidad. A mi me gusta ir creando estas capacidades internas. Y además le va dando cuerpo a nuestro proyecto. Así que si no lo haces te recomiendo que lo pruebes. Puede ser que te dé un resultado un poco más, con más volumen. Y también ir dejando los espacios para todos estos elementos que en algún momento colocamos dentro de nuestros proyectos. Nuevamente yo los voy a pegar con cinta doble cara. Es la forma en la que a mi me gusta hacerlo. Pero si a ti te gusta utilizar más algún silicón o alguna cola puedes hacerlo. En mi caso pues tengo una cinta que pega bastante bien. No he tenido nunca problema de que con el trayecto o con el paso del tiempo se llegue a despegar. Y me gusta trabajar con ella. Pero entiendo que a veces por las zonas o no tenemos cerca de nuestra comunidad alguna cinta con ciertas cualidades que nos permita trabajar adecuadamente. Es por ello que ustedes utilizan a veces cola. Así que siéntanse libres de utilizar el producto que a ustedes les dé el resultado que buscan. Voy a usar envelope punch en una pulgada para hacer esa pequeña definición de bolsillo. A mi por lo general me auguraba mucho usar definición de bolsillo con el envelope punch. Porque creo que con este queda un detalle muy bonito. Me gusta mucho el acabado. Y pues por la parte posterior nos va a quedar que ese corte diagonal. Nuevamente voy a hacer una tirita para la parte de abajo que me ayude a cerrar perfectamente mi bolsillo. Voy a nuevamente pegarla con la doble cara. Y vamos a sellar este bolsillo diagonal. De igual manera estamos haciéndolo con esta tira para generar ese espacio que les comento. Yo pretendo colocar algunos tags con fotografías de la pequeña que hizo su primera comunión. Entonces pues si necesito que quede bastante esponjocito y con bastante capacidad. Yo puedo meter uno o dos tags ahí y no me va a ocasionar ningún problema. En cambio si yo hubiera pegado directamente muy probablemente se iba a deformar el bolsillo. Pues la capacidad o el espacio que se genera ahí adentro es muy limitativo. Ahora esta primera página la vamos a pegar en la primera pestaña. Aquí como pueden ver no noté que estaba dejando de grabar mi cámara. Y es por ello que no vieron cuando la pegué. Sin embargo pues vamos a estar haciendo las posteriores y van a ver como lo he hecho. Yo las he pegado con cinta doble cara. De igual manera es de un cuarto. Y pues solamente la pegué por la orillita. Aquí en la parte posterior de la pestaña he puesto un detalle que es con cartulina glitter. Que me va a ayudar a disimular la parte del portapáginas. Y como les comentaba pues tengo la hoja de los tarjetones que trae algunas frases muy bonitas. Aquí estoy tratando de elegir cual de ellas utilizar. Y pues no es más que recortar esos pequeños pedacitos de papel con algunos sentimientos. Algún journal o algo muy bonito que nos pueda ayudar como parte de la decoración. De hecho más adelante pues yo recorté todos los elementos que tenía para decorar esto. Y pues solamente estoy esperando las fotografías para colocarlas dentro del álbum. Y que quede perfectamente. Me gusta mucho utilizar todo lo que son bolsillos. Pues en los bolsillos tú puedes colocar una, dos, tres, cuatro fotografías. Y de alguna manera es lo que te va a ayudar a que se amplíe la capacidad de tu álbum. Ahora vamos a repetir el paso. Nuevamente voy a marcar doblez en seis pulgadas. Y voy a girar la hoja. Y voy a marcar doblez en ocho pulgadas. Y básicamente repetiremos el paso que ya hicimos para formar una siguiente página. Esta página la voy a colocar en el portapáginas número 4. De tal manera que el portapáginas número 1 y el portapáginas número 4 van a contener páginas con la misma estructura. ¿De acuerdo? Aquí te puedes dar cuenta estoy retirando la parte de abajo de mi página. Y nuevamente voy a repetir el paso de sellar más bien los bolsillos con esta cartulina decorada. Haciendo tiritas de una pulgada, doblandolas a media y pues pegándolas en la parte de abajo. Una vez que termine de hacer esto, pues va a quedar formada ya mi página número 4. Y vamos a continuar con nuestro álbum. Ahora, como puedes darte cuenta, estamos generando las páginas directamente con el papel decorado. Estamos aprovechando ambas caras del papel. Estoy tratando de que las partes que tienen sentido. Es decir, si el papel tiene algún sentido específico que no podamos girarlo, estoy tratando de que quede en el sentido correcto. Solamente cerciorémonos de que sea así, de que no nos queden las imágenes volteadas. Y con eso te va a quedar un proyecto muy bonito. Seguramente te vas a ahorrar bastante tiempo. Porque vas a estar aprovechando ya la decoración en sí mismo del proyecto. Como estoy generando estos volúmenes dentro de los bolsillos, todo esto nos va a ayudar también a que nos quede con bastante cuerpo nuestro proyecto. No es un álbum que quede con un interior frágil o un interior bastante vacío, sino más bien va a quedar bastante robustito una vez que se coloquen todos los elementos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Aquí puedes ver cómo he colocado cinta doble cara. Esta cinta doble cara, como te había comentado, mide un cuarto de pulgada. Y si te das cuenta solamente la estoy pegando en la orilla de lo que es el portapáginas o la pestaña y es hasta donde voy a ingresar la página. La página no va a llegar hasta abajo de lo que es el portapáginas, solamente se va a pegar hasta un cuarto hacia adentro. Esto le va a ayudar a mi proyecto a que tenga volumen, pero también que tenga movimiento, porque si nosotros metemos la página hasta el fondo de la pestaña se va a inmovilizar mi portapáginas y por ende va a quedar rígida cada una de ellas. Y al momento de que yo quiera darle vuelta a cada una de las páginas va a estar inmovil. Es por ello que nosotros no ingresamos la página hasta adentro, solamente a la mitad de la pestaña que es un cuarto. Cada una de estas pestañas mide media pulgada, entonces solamente un cuarto. Vamos a continuar con las siguientes páginas que en este caso las vamos a colocar en las pestañitas número 2 y en la pestañita número 5. Recordemos que hicimos 6 pestañas. Vamos a cortar esta hoja a 8 pulgadas y vamos a respetar el ancho que tiene de 12 pulgadas. En este caso estoy eligiendo hojas con diseño, entonces estoy cuidando de que el diseño no me vaya a quedar volteado. Entonces vamos a cuidar mucho esa parte y vamos a marcar doblez, en este caso a 6 pulgadas. Recordemos, mide 8 de alto por 12 de ancho y del lado que mide 12 marco en 6 pulgadas. Vamos a marcar también en 10 pulgadas y medio para hacer un nuevo bolsillo muy pequeñito, pero nos va a quedar un bolsillo ahí para meter también cualquier detalle que se nos ocurra. Este bolsillo va a ser un bolsillo muy pequeñito que va a quedar como un flap, pero con un pequeño bolsillo. De igual manera podemos añadir esas pequeñas pestañas para cerrarlo. Aquí como les menciono, estoy cuidando que se respete el sentido de cada una de las páginas. Así que vamos a cuidar perfectamente que no volteemos esto al momento de colocarlos y al momento de estar haciendo cada uno de los dobleces. Aquí yo estoy utilizando algunos restos de las tiras que he hecho anteriormente para los bolsillos de la página 1 y la 4 y serán los mismos que utilice para cerrar estos pequeños bolsillitos. Realmente son bolsillos muy muy chiquitos, pero bien nos sirven para colocar alguna fotografía o algún flap. Vamos a continuar, en este caso como son muy pequeñitos yo los voy a pegar con silicón y con esto voy a cerrar cada uno de estos bolsillos. Vamos a asegurarnos de que nos quede bien planchado y bien cerradito este espacio. Vamos a hacer lo mismo con las dos páginas. Aquí nos podemos ayudar de una pinzita para que no se bote y estamos haciendo un pequeño corte diagonal para que esas pequeñas puntas también no queden expuestas al momento de que cerremos nuestro bolsillo. Vamos a pegarlo por la parte de arriba y por la parte de abajo y vamos a planchar para que no se abombe esa parte. Como pueden darse cuenta, nuevamente estamos haciendo lucir ambas caras del papel pero está quedando con cierto dinamismo nuestra página. Así que vamos a seguir probando. Ahora vamos a cerrar este nuevo bolsillo. De igual manera tiene sentido la página, tiene esos racimos de uvas. Así que vamos a cuidar que nos queden igual en el sentido que va la página. Y vamos a sellar nuevamente este bolsillito. Son bolsillos muy pequeños pero de alguna manera como les mencioné anteriormente cada uno de estos bolsillos nos sirve para añadir un montón de fotografías porque estamos dando bastante capacidad. Ahora nuevamente utilizaré la cinta doble cara de un cuarto de pulgada y como pueden darse cuenta está pegada al canto del portapáginas. No está pegado centrado ni a la raíz del portapáginas sino sobre la orilla. Esto nos va a ayudar como les mencioné a que tenga movilidad nuestro álbum. En realidad a mí me gusta hacer este tipo de ensambles y manejarlos de esta manera porque con eso hacemos que nos quede con bastante movil movimiento. No me gustan las páginas rígidas. Así que si ustedes gustan probarlo puede ser que les dé resultados extraordinarios hacer este tipo de ensambles. Voy a pegar la siguiente hoja. Recordemos que esto representa la página número 2 y la 5. Ahora nos queda aún por hacer un poco de trabajo. Yo como se pueden dar cuenta recortamos esta página a 8 pulgadas de altura. Entonces he querido aprovechar todo el papel que tiene esta colección. Entonces utilizaré lo que es el resto de la página que mide 4 pulgadas por 12. Y lo que haré con ella es un tríptico. Ese tríptico pues no es más que doblar esta tira marcando dobles en 4 y en 8 pulgadas. Vamos a formar como un pequeño librito. Y pues sería parte de la decoración de nuestro proyecto. Sin embargo se me ocurrió que además de hacer el tríptico podía hacer un bolsillo atrás de él para poderlo colocar en nuestra página. Es por ello que le quise añadir unas tiritas. Ya lo verán más adelante. De igual manera que van a dar el volumen que necesito para colocar un tag donde podemos colocar datos técnicos. Ya sea como la fecha del evento o a lo mejor alguna oración de las que los niños han aprendido a lo mejor su favorita de las que aprendieron durante su catecismo creo que si se llama catecismo y vamos a colocar pues los detalles que deseamos. Realmente es un tríptico en el cual también dentro de él podemos añadir más adelante fotografías, hacer un pequeño collage o lo que a ustedes se les ocurra. Es también decorativo. Es un tríptico pequeño pero nos va a quedar hermoso. Ahora para el bolsillo que les mencioné que voy a hacer atrás de este tríptico nuevamente colocaré tiras que miden una pulgada de ancho. Estas tiras son igual que las que ya usé anteriormente pero en este caso las estoy haciendo con color beige porque no tengo más papel decorado adicional para hacerlas entonces las he colocado con el mismo papel beige que hice el portapáginas con ese mismo voy a hacer estas pequeñas tiritas es una cartulina básica no es tan gruesa en realidad entonces nos puede ayudar para que podamos hacer estos espacios atrás de nuestro tríptico si lo pegáramos en directo pasaría exactamente lo que les he comentado nos queda un espacio reducido para colocar tags o lo que queramos entonces siempre opto por añadirle pestañitas a este tipo de ensambles para que me den los espacios que necesito y de alguna manera se va generando pues volúmenes dentro de cada uno de ellos vamos a cortar tres piezas en este caso también le hice un pequeño corte diagonal a cada uno de ellas de estas tiritas vamos a recortarlo perfectamente y nuevamente lo voy a pegar con silicón vamos a pegarlo por tres lados dejando la parte de arriba lo que sería la parte de arriba libre o lo podemos dejar quizá de lado también de acuerdo a como ustedes deseen y este yo lo voy a pegar encima de una de las páginas en este caso lo voy a pegar encima de la página de la segunda página que pegué vamos a añadir suficiente decoración en realidad hasta que tengamos ya todas las fotografías para tener claro que tanto sin dañarlas que tanto podemos colocar sin dañarlas y es así como nos queda nuestro tríptico con su bolsillo integrado listo para colocar un tag o cualquier elemento decorativo y vamos a repetir el paso con el otro tríptico nuevamente le vamos a colocar sus tres tiritas que recuerden estas tiras son de una pulgada de ancho y solamente estoy ajustando la altura luego hice doblez a media pulgada y finalmente las doble las plequé perfectamente y es como obtenemos estas tiritas vamos a pegarlas situándolas en tres lados de nuestro tríptico cuidando que no vayamos a cambiar el sentido este pedacito de hecho tiene una frase entonces si es importante que revisara que no vaya a quedar al revés porque puede suceder y nos queda así este tríptico el cual vamos a pegar ahora en la página número 2 que es la que no tiene no es cierto es en la 2 sí, de hecho sí es en la 2 en donde aún no hemos colocado nada vamos a pegarla en este caso lo voy a dejar arriba si se dieron cuenta estoy tratando de despejar la parte decorativa para que luzca de hecho ese diseño que me encantó creo que es importante colocar algún cierre para este voy a voy a colocar una tirita de twine doble de hecho la estoy colocando doble para que no quede tan frágil también entonces vamos a colocarla antes de pegarlo para que quede por debajo de las pestañas y pues vamos a pegarlo arriba de todos estos elementos que son florales un poco de trigo y luce hermoso vamos a hacer un nudito formando un moño y con esto tenemos además de un elemento decorativo pues el cierre para que el tríptico no tienda a abrirse ¿verdad? recordemos también pues que atrás de él hay un bolsillo así que ese bolsillo hay que colocar algo ¿vale? vamos ahora a hacer un cierre para el otro tríptico que teníamos porque en ese no coloqué no le puse nada de cierre no le puse listón no le puse twine no le puse nada entonces de los restos que tengo ahí que han ido sobrando te encontré esa tirita lo único que hice es cortar un pequeño pedacito le voy a hacer un pequeño doblez a un cuarto es una cosita de nada y lo vamos a pegar en la pestaña en este caso va a ser en la pestaña o portapáginas se va a pegar ese cuarto que doble directamente sobre el portapáginas pero le voy a colocar un hojillo metálico para colocar después un listón o un twine se me ocurre también el cual vamos a utilizar como un cierre para este otro tríptico aquí le estoy marcando un puntito donde vamos a hacer punch con la acrobata para hacer este tipo de cierres aquí vamos a hacer un hoyo un hoyo en este caso voy a hacer un hoyo grande con la acrobata y voy a redondearle un poquitito aquí a esta tibita y a esta redondedita vamos a hacer hacer punch necesito un circulito este círculo lo voy a cortar en cartulina glitter este tipo de círculos pues es en una cartulina bastante gruesa además de que se ve muy lindo por el glitter vamos a utilizarlo como decoración entonces voy a tener por un lado un hoyo y por otro lado un círculo por el hoyo pues voy a hacer pasar un listón o yo creo que el mismo twine vamos a utilizar el mismo twine para ser consistentes y lo vamos a utilizar como cierre este cierre o podríamos utilizar tal vez imanes de acuerdo a lo que a ustedes les guste y con lo que cuenten en casa este tipo de cierres en realidad se ve muy bonito creo que que además puede ser hasta cierto punto un poco decorativo verdad y vamos a recortar este pedacito vamos a recortar este pedacito de twine y lo vamos a hacer pasar por exactamente por el círculo que acabamos de formar hubiéramos podido usar dos dos círculos claro que sí pero yo quise hacerlo así quise hacerlo de tal manera que por un lado solamente pasara el twine y por el otro nos quedará el espacio para hacer el redondeo ahora voy a cortar dos tarjetas que midan tres cuartos de ancho y con ellas vamos a hacer un tag para colocarla en esos bolsillos que hicimos en los trépticos le hice nuevamente un circulito con cartulina dorada igual le podemos poner un listón un twine y vamos a hacerle un hoyito para que se vea muy tag y los vamos a poner justo atrás del tréptico entonces nuestros trépticos no son tan simples verdad es tréptico pero también tenemos atrás un bolsillo y se ve padrísimo se ve muy bonito así que vamos a hacerlos de esta manera sale aquí en estos en estos tags pues de igual manera como tienen suficiente espacio puedes colocar lo que quieras puedes colocar una fotografía o puedes escribir solamente sobre ellos es momento de comenzar a armar las últimas páginas para ello vamos a utilizar las dos hojas que nos quedan de tal manera que vamos a recortarlas a seis en este caso cada hoja mide doce por doce ahora voy a utilizar el ancho y voy a cortarla a seis pulgadas la altura va a quedar en doce y voy a marcar doblez en ocho pulgadas es importante nuevamente cuidar el sentido de cada una de las páginas entonces mi hoja quedó o estos recortes quedaron de seis por doce y lo que haré con ellos es formar unos bolsillos y lo que es la solapita de la parte de arriba me va a servir como cierre de estos bolsillos estos bolsillos vamos a hacerle igual ese cierre de dos círculos formando un bolsillo cerrado un bolsillo en el que podamos colocar cosas que no queremos que queden tan visibles dentro de nuestro proyecto entonces ahora vamos a utilizar el otro lado que nos quedó de las páginas y vamos a cortarlo a siete pulgadas vamos a utilizar los dos sobrantes de cada una de las hojas que tenemos y vamos a marcar doblez en este caso si me va a quedar volteado el trigo me va a quedar de manera horizontal pero no tuve opción y quise aprovecharlo entonces pues ni modo queda volteado el trigo pero no pasa nada no se ve mal de hecho pues ya le podemos poner alguna decoración ahí encima y al final solamente va a quedar disimulado y pues marqué doblez en tres lados para formar los bolsillos que van a ir en estas páginas estos dobleces que estoy marcando es a media pulgada por tres lados y son los que van a ir ahí encima de mi página en este caso voy a intercambiar nuevamente los bolsillos de tal manera que pues tenga un poquito más de dinamismo también la decoración creo que no va mal así que vamos a utilizarlo de manera intercambiada el sobrante de una página se va a usar en la otra y viceversa vamos a sellar estos estos bolsillos aquí sería objetivo si tú quieres hacerle un corte con la envelope para definir el bolsillo o lo quieres dejar así como va a tener tapa yo no quise hacerle nada más porque va a tener la solapita de arriba que va a cubrir esa zona entonces no quise invertirle tiempo en eso solamente lo estoy cerrando por tres lados nuevamente estoy usando doble cara de media pulgada se ajusta perfectamente al doblez que tengo por lo general uso las pestañas a media pulgada y también la cinta a media entonces se ajusta perfecto y me es muy fácil no me gusta utilizar a mi silicón líquido o cola o pegamento sobre papel decorado porque tiende a humedecerse y tiende a cartonarse entonces no me gusta ese terminado es por ello que por lo general siempre uso doble cara solamente pues si es importante tratar de buscar alguna que pues que cuide también que sea libre de ácido y que cuide nuestro papel realmente este papel es hermoso tiene una calidad extraordinaria tiene un gramaje perfecto y pues a mi me ha encantado la verdad estoy enamorada cada vez más de estos de estos papeles y justamente como les mencionaba la decoración que tienen es genial me encantaron los diseños de esta colección en específico estoy enamorada me encantaron los colores además amo la combinación de colores agua menta azules con el amarillo es maravilloso y pues nuevamente estoy formando aquí el cierre voy a hacer un cierre de sobre como estos cierres que llevan dos circulitos y vamos a colocarlos con unos elets nuevamente estoy marcando el centro sobre este bolsillo el centro sobre el bolsillo y también voy a buscar el centro en este caso mide 6 pulgadas el centro es a 3 pulgadas este y voy a voy a montarlo con una acrobada para que nos quede bien asegurado el elet vamos a utilizar también un pedacito de de washi tape para que no nos estorbe ese elet por la parte interna cuando deseemos este meter cositas ahí adentro aquí he marcado con la pluma hasta donde hasta donde necesito recortar la tapa del sobre disculpen que no no se alcanza a ver de pronto este pero he cortado este pues el excedente solamente para que me quede descubierto ese circulito que no quede encima recordemos que la acrobada no entra tan adentro no entra tan adentro o sea no llega muy adentro perdón entonces vamos a colocar pues en la tapa también un circulito y ya tenemos lista la tapa vamos ahí podemos redondear de pronto podemos redondear esas esquinas para darle un acabado un poquito más más detallado a nuestro bolsillo y ya tenemos listo ahora es momento de colocarle su hilito nuevamente usamos el mismo trim vamos a hacerle un nudito o tal vez dos nuditos para asegurarnos de que no se vaya a soltar con el tiempo y es momento de pegar este bolsillo y vamos a continuar con el siguiente el siguiente bolsillo se va a hacer exactamente igual lo vamos a convertir en un bolsillo con esos dos círculos que van a hacer su cierre vamos a verlo y vamos a continuar con el montaje sobre el portapáginas si se dan cuenta he querido montar todas las páginas encima pues del portapáginas antes de hacer el montaje global esto nos ayuda a que nosotros no dañemos de alguna manera pues las portadas podemos trabajar de una manera más libre todas las páginas las podemos decorar las podemos hacer lo que deseamos y al final hacer el montaje ya encima de esto nos va a ayudar a hacerlo un poquito más fácil a veces me gusta trabajar de esta manera en ciertos proyectos cuando cuando lo considero conveniente vamos haciendo como en dos partes todo independiente y al final hacemos el montaje esto también lo hice con el fin de que las páginas queden bien alineadas entre sí y a veces cuando ya lo tenemos colocado a las portadas nos es un poco más difícil entonces probemos hacerlo de esta manera y estoy segura de que les puede agradar mucho aquí pues estamos haciendo nuevamente el cierre de nuestro bolsillo ya lo he ajustado y nuevamente pues vamos a marcar en donde necesitamos hacer la perforación para colocar el circulito nuevamente vamos a poner un el si se dan cuenta pues es una estructura bastante simple pero no por ello no es no es dinámica tiene bolsillos tiene sobre tiene tríptico de alguna manera pues le hemos dado movimiento no nos quedan las páginas todas lisas sino vamos dando un poco de detalle el cual al final del día se puede terminar o finalizar una vez que tú hagas el montaje de tus fotografías que finalmente son lo más importante de nuestros proyectos aquí pues ya tenemos el espacio que es la pestaña número 3 y la número 6 que son las que estaban aún libres para colocar en ellas lo que deseamos y vamos a pegar sobre ellas estos sobres que hicimos los vamos a pegar sobre echas aquí pues vamos a retirar nuevamente no llegamos hasta el fondo de la pestaña nos quedamos solamente un cuarto adentro que ya lo tenemos delimitado por la misma cinta doble cara si tú lo vas a pegar con silicón te recomiendo que o con algún otro tipo de pegamento si te recomiendo que midas un poquito el portapáginas antes de hacer tu montaje para que no lados nos va a quedar muy bien nuestro proyecto y pues es así como ya tenemos terminada la estructura básica de nuestro álbum pues te das cuenta nos hemos ahorrado el forro de páginas o demás prácticamente hemos ido añadiendo bolsillos sobres y demás sobre la marcha aquí pues ya sería cuestión de que tú añadas la cantidad que desees de elementos decorativos como bien te puedes hacerlo un poquito antes de montarlo a tus portadas esto también pues como las portadas ya tienen la decoración nos ayuda para que no no se llegue a dañar esa decoración y pues aquí podemos utilizar tarjetitas cualquier cosa que desees o que tengas esta colección viene con las tarjetas y viene también con una hojita de recortables que son hermosos y que te van a servir perfecto para ver un acabado muy completo a tu proyecto y pues así tenemos ya nuestras páginas te puedes dar cuenta cómo han quedado y ahí solamente añadí esas florecitas realmente quise dejar casi libre la portada pero de pronto dije bueno creo que si le falta un toque solo añadí esas pequeñas florecitas y esas tiritas de papel dorado para pues para el la orillita de la unión entre el lomo y las portadas así que es lo que estoy asegurando antes de hacer el montaje final de la estructura a mi proyecto en este caso vamos a pegar directamente el lomo del álbum de las portadas o sea lo que es la parte de cartón la vamos a pegar directamente en la forma en la que yo he ensamblado no se van a no van a quedar rígidas las páginas vamos a colocar pues goma en este caso no podemos hacer un montaje con con cinta doble cara ni no no aquí es muy importante usar un pegamento en el que tú confíes podríamos usar a lo mejor silicón líquido que es la opción por la cual siempre pues voy yo porque conozco cómo funciona este pegamento me gusta el resultado y es muy importante asegurarnos de que nos quede perfectamente pegado el portapáginas al lomo aquí hay que insistir muy bien hay que cuidar ahí a mí se me movió un poquito de pronto pero lo vuelvo a reajustar y es porque pues no había secado todavía este pegamento que yo uso tarda aproximadamente unos tres minutos en secarse entonces es importante también conocer los insumos con los que estamos trabajando para saber cuánto tiempo tenemos incluso para reajustar mover o asegurarnos de que no nos vaya a quedar hecho con nuestro montaje y de esta manera nos vamos a asegurar de que quede muy bien pegadito yo aquí voy a poner una pinza porque si tiende a levantarse por todos los dobleces que tiene pero nos va a quedar padrísimo nuestro proyecto vamos a continuar vamos a continuar en este caso es esperar un poquito es reajustar mover tratemos también de que no se vaya a contaminar de pegamento pues por las orillitas mientras tanto vamos a recortar el forro de las contraportadas las contraportadas por lo general no llevan tantos elementos por lo general hacemos algún bolsillo algo simple en este caso yo estoy cortando una pieza que mida ocho y media ocho y media por seis y media le quito un octavo en realidad quedó de ocho tres octavos por seis tres octavos y pues para dejarle un pequeño margen en el contorno que no se llegue a salir también aquí estoy asegurándome de que todo esto haya quedado perfecto y aquí veo por ejemplo que se está aquí se está el botando todavía vamos a pegar ahora si estas aletitas que teníamos del portapáginas son las que se van a adherir hacia las portadas de nuestro álbum nuevamente es importante asegurarnos de que de que esto quede muy muy bien pegadito de pronto si también requerimos un poco de paciencia porque es esperar esperar un poco a que a que esté muy seco esto para poder continuar y poderlo manipular sin que se llegue a despegar asegúrate de que quede muy bien pegado aquí recuerdas el corte diagonal que hice sobre la ecopiel color oro justamente es a este momento en el cual vamos a ver el beneficio de haberle hecho ese corte y ahí es donde vamos a pegar esa cartulina el haber hecho ese corte nos va a ayudar a que esa cartulina quede lo más pegadita posible a lo que es la contraportada asegúrate de igual manera de que nos quede súper bien pegada que el pegamento también no se vaya a salir por las orillas porque esto es parte de lo que son los acabados de nuestro proyecto y es lo que nos va a dar un resultado bastante pues sí bastante profesional bastante bien hecho y te va a ayudar a que se vea prolijo tu proyecto vamos a utilizar alguna pinza o algo que no nos dañe la ecopiel por la parte de atrás y vamos a utilizarla pues para para decorar esta parte en este caso es opcional si tú quieres colocar más decoración sobre estas contraportadas uno uno deseas hacerlo es tu decisión yo voy a dejarlas un poco así tal vez me gustaría colocar algún detalle muy simple me gusta un poco como contrasta el beige con todos los colores de la misma colección se ve muy bonito y pues vamos a hacerlo ahora vamos a colocar el otro forro en este caso es el de la contraportada principal extiende muy bien el pegamento y vamos a pegarlo asegúrate que quede perfectamente forradito y listo ya casi hemos terminado nuestro proyecto pues yo lo voy a dejar así no quiero colocar tanta decoración necesito ver las fotografías ya impresas para ver que más necesito en este proyecto sin embargo lo hice pensando en esa pequeñita que acaba de hacer su primera comunión como les mencioné la imagen de la portada es espectacular el diseño es genial de esta colección creo que el lomo estaba un poquito simple entonces quise utilizar lo que es la portada de la colección voy a recortar una tirita de esta portada estas portadas por lo general traen algún diseño por la parte posterior pero yo vi el diseño de la parte posterior y era un arbolito entonces creí más conveniente usar justamente esta esta tira entonces lo que haremos será forrar un cartoncito el cartón mide 8 pulgadas 8 pulgadas de alto y mide una pulgada y media de ancho lo único que hice fue forrarla con esta con esta tira de papel decorado y lo que voy a hacer será colocar un detallito nada más en este caso un moñito no quise que sea tan cargado en realidad quería dejarlo un poco más sobrio pero pues al final me ganaron un poco los detalles vamos a pegarlo encima del lomo y con esto estamos prácticamente terminando ya nuestro proyecto chicas deseo mucho que les haya gustado agradezco a quienes hayan llegado hasta aquí y que lo hayan visto completo pues nada chicas es el primer video que presento para Cora estoy muy contenta así que espero que a ustedes también les guste esta propuesta espero que me apoyen con sus comentarios y no se vayan sin dejar manita arriba por favor recuerden que tenemos opciones y tutoriales casi todos los días y si no estamos con inspiración y si no con promociones y si no con nuevos proyectos y con nuevos productos también Cora siempre se está innovando con nuevas cosas así que por favor chicas pues gracias por estar aquí no olviden de seguirnos en nuestras redes sociales y pues también a mí me encuentran en instagram como lisethlunascrap todo junto lisethlunascrap y pues ahí podrán ver un poco de mi trabajo y de lo que estoy haciendo y ahí les mostraré cómo quedó mi álbum ya con con todo bye chicas gracias por estar aquí quedó ahí arriba ese pequeño espacio para colocar un tag chicas 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 Gracias.